Y llegó el día en el que empezaban las guitarras, ese día en el que ya teníamos que vestirnos de largo y yo personalmente estaba más que acojonado. La verdad es que meterme en una habitación con Ricky, con Ángel Vela y con David Garcinski, guitarristas para mí más que buenos de referencia, y escucharlos cuando cogieron la guitarra lo que podían hacer, y yo digo, madre mía, ¿esto qué es lo que va a ser? Y llegaba el momento de, yo soy guitarrista, pues la parte, el cuerpo, el decoro del disco, la base es la batería, la base es el bajo, pero llegaba el momento de ponerle color a ese papel, a ese envoltorio, y llegábamos con las guitarras, las guitarras nos daban mucho miedo, sobre todo porque Ángel es uno de los mejores guitarristas que hay, porque David es guitarrista, muy buen guitarrista, y ahí nos encontrábamos cuatro tíos que tocábamos la guitarra con ideas totalmente diferenciadas cada uno, pero con único objetivo, que eran las canciones. Vale, yo creo que ya sé cómo suena esto... Esto es Petty, my friend... Esto me gusta... Vale. Bien. Tenemos un sonido a base, chavales. Muy bueno. El nivel de exigencia tiene que ser muy fuerte, porque un disco es una cosa que al final te quedas para toda la vida, ¿no? Es como... Joder, no es como si vas a... O sea, no es algo que consumas y ya está y te has olvidado y ya vendrá otro mejor, ¿no? Es algo que tienes ahí, entonces cada acorde de guitarra, cada golpe de bajo, cada... Que es una cosa obvia, para mí es una cosa obvia y creo que para cualquier productor debería serlo. Es que al final las guitarras, sobre todo si tú vas añadiendo y añadiendo y añadiendo guitarras, al final lo que vas a conseguir es hacer un muro de guitarras que no se entienda nada. Y ahí ves cuando una persona sabe de producir y de grabar guitarras que es Ángel. Por ejemplo, esto tócalo más hacia el puente. Esto es más encima de esta pastilla. Siempre buscando, no sé, el sonido, la manera de tocar para que el sonido luego reluzca más. Es cuando te das cuenta de verdad de todos esos pequeños errores que cometes en el local de ensayo y aquí es donde tienes que subsanarlos. Es buscar diferentes voces para las guitarras porque no te sirven los mismos tipos de acorde, tienes que buscar posiciones alternativas, eso. Luego, tú estás acostumbrado a tocar de una forma en el local y en directo y en estudios donde te das cuenta de esas pequeñas desafinaciones que tenemos, que no nos damos cuenta de, a veces, no sé, afinar bien un bending que te vaya al sitio. Todos esos detallitos que tienen que estar perfectos en una grabación. ¿No? No sé, no sé. Vamos en el do, Ricky. Vamos en el do, vamos en el do, Ricky. ¿Qué do haces? Tal era el nivel de minuciosidad que incluso en un acorde de sol mayor, que es el primer acorde que aprendes con la guitarra, pues llegábamos a tocarlo 10, 15 veces porque hay una nota que ha sonado mal, hay una nota desafinada, ah, la de masa vibraba y... O sea, íbamos que tanto Manu como yo en determinadas ocasiones decíamos, joder, que suena bien dejarlo así. Pero no, 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 ellos querían hacer bien su trabajo y no nos permitían pasar ni una. Y a una cara de perro ese acorde terminaba grabado y sonreías cuando lo oías y decías, coño, sí que es verdad, sí que sí que se nota que haciéndolo bien suena mejor. Hay partes del disco donde hay seis guitarras simultáneas grabadas. Mala conciencia, la base de mala conciencia son las guitarras y hay muchas guitarras con unos arreglos brutales que seguro que os gustarán. La verdad es que sí que fue un mundo, un mundo de posibilidades que se abrió y al igual que fue maravilloso por ver todo lo que allí podíamos ir haciendo, fue complicado porque todo lo que habíamos estado haciendo en el estudio no tenía nada que ver. en este caso recuerdo un día que ella me avisó de que en el estudio es otra cosa, allí vuelve a aparecer cosas nuevas, allí esas musas vuelven a salir y todo lo que hemos hecho quizá a lo mejor no valga, o sí. Y efectivamente hubo muchas cosas que habíamos hecho, que habíamos ensayado y trabajado durante un tiempo atrás que allí mismo había que cambiar. Allí mismo había que cambiar, había que adaptarse, había que darle dos o tres vueltas a lo nuevo y había que echarse adelante y grabar. Entonces, si te metes un sol, pues me acuerdo en el estudio que decían, pero eso suena bien. Y yo decía, no, eso suena bien. Y la segunda cuerda está desafinada. Y entonces ahí, no, esto hay que dejarlo así, no, no, otra vez. Y claro, se repetían acordes, mismo acorde, a lo mejor se repetían cuatro o cinco veces. En mi nivel de exigencia es ese. El sonido tiene que ser así, tiene que sonar como yo tengo en la cabeza, entonces hay que ir a por ello. Y si hace falta desafinar un poquito la guitarra aquí para que suene ese acorde como tiene que sonar, vamos a hacerlo. Y me acuerdo que estaban los del estudio ya tirándose de los pelos, joder, ese acorde está bien, digo, no, otra vez. Pero bueno, yo creo que es un mínimo que se tiene que marcar todo el mundo cuando está grabando un disco, eh. Sufrir, sudar, currar como cabrones, y un disco sin tensión y sin la gota por aquí cayendo, no, es un disco, tío. Lo que se hace es que se tiene que estar haciendo un disco. Hasta aquí está la desafina, cuidado. Cora. ¿Desafinas? Ahora. La última. ¡Vamos! Vale, vamos al lío. Un poco vestido, un poco vestido. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡La motivación! ¡Estáis dormint, me cago en la pua! ¡Joder, vamos a tocar ahí metal! Ahí, a tocar en plan monja. Va, que os voy a comprar un Rex Stender de ser para cada uno. ¡Va, atento! ¡Que va, que va! ¡Vamos! ¡No me corras, no me corras, no me corras! Clearly, aquí y esto está... Vale, lo voy a colocar! Vale, voy a pulgarme. ¿Eso no? Han fallado una, pero era eso, ¿eh? ¿Era eso no hay? ¿Era eso no hay? ¿Vale, Ricky? Dime. Hola. ¿Le puedes poner la manita ahí? Claro, a Manu. Sería la primera vez que le pongo la manita a Manu. Esa es la más durita, tío. La de queda más durita era esa ayer. Uno de los puntos importantes respecto a lo que os decía de ese proceso de grabación de guitarras, en mi caso, fue la sorpresa que me llevaban en algunos momentos, en el que tocaba un acorde normal que he tocado un montón de veces y que yo pensaba que estaba bien y enseguida veía como que las cejas se levantaban. Bueno, la tercera, la tercera está desafinada. Con esa tercera vengo soñando un montón de tiempo y la verdad es que el nivel de exigencia que tuvimos respecto a que todo debía sonar de forma correcta y no dejar pasar por alto cualquier cosa fue alucinante. ¡Dale, dale, dale, que se me pasa! ¡Dale, que se va! ¡Corre, corre! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Ah, vale! ¡Un, dos, tres, uno! Tanto Ángel como David y Miquel por parte del estudio, ahí tenemos que agradecerles el que nos hayan dedicado todo y más en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo para que se repitiese todas las veces que hiciese falta hasta que todo saliese perfecto. ¡Un, dos, tres, uno! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Un, dos, tres, uno! No hay dos bailarás, no hay dos bailarás, no hay dos bailarás. No hay dos bailarás, no hay dos bailarás, no hay dos bailarás. La voz principal del disco y bueno, eso Ángel ya nos dijo, que creía que llevaría no mucho tiempo, porque Ricky lo tenía muy claro. Pensaba que con muy poco tiempo no íbamos a poder grabar y así fue. Teníamos la guía, yo tenía muy clara cuál era la entonación de cada una de las frases, pero luego en el estudio todo cambia y cuando haces una frase y hay una guitarra grabada debajo seguramente esa frase hay que cambiarla y tú tienes maquetitis, que decía Miquel es decir, has escuchado tantas veces la maqueta que te cuesta mucho salir de esa frase y dices, no, es que esto es así, no, es así, no es como la graves, y como la graves se quedará y luego irás la maqueta y lo que te sonará mal es la maqueta, lo que pasa es que el trabajo previo fue tan fuerte que entramos ahí con la maqueta muy metida en la cabeza y bueno, se grabaron las voces en 4 o 5 días aproximadamente 7 estrellas hiervan la reina en su solapa 7 coronas guardadas en un cajón siempre quiso ser princesa de cuento de hadas se acaba el cuento y empieza la acción 7 coronas guardadas en un cajón prefiero a los locos los sensibles ingenuos soñadores e ilusos vendedores de sueños y aún prefiero a los rotos los heridos de amor los que escriben canciones pero de rock and roll pero entre todos me quedo con aquellos que lloran poesía que persiguen sus sueños pero entre todos yo prefiero tus besos tus caricias, tu voz yo prefiero tu cuerpo enseñe el tatuaje eso de mala conciencia que tienes rofa ay, ay, ay aquí no te no emprendas tu viaje a cualquier lugar la meta se cruza sin parar de andar el cielo se nubla si das marcha atrás en días de luz y noches a plena oscuridad un busco en las palabras un busco en las palabras mi libertad y enseguida entró el proceso de grabación de coros los dos días que utilizamos para grabar coros y veníamos y llevábamos tiempo diciéndole Ángel, Ángel no hemos estado revisando nada de coros y tal y cual y Ángel siempre decía lo mismo tranquilos eso va a salir solo eso no tengo claro eso va a ser algo chulo espontáneo y que nos tiene que salir como parte final de la grabación creo que creo que hubo un momento muy importante el último día de grabación grabando coros y tal fue el nivel de comunión en el estudio que terminamos Ángel Manu Miquel y yo grabando coros abrazados es uno de estos momentos intensos que nos llevaremos para siempre pues teníamos que grabar para el último tema del disco la parte final que era como un coro así muy de estadio de fútbol y lo grabamos Ángel, Ricky y yo cogidos del cuello absolutamente apretados después de habernos tomado algún que otro chupito para que todo saliese más fino y yo creo que absolutamente emocionados la verdad es que cuando cuando grabamos aquello notábamos que nos estábamos apretando y que era un momento de alegría por todo lo bien que habíamos hecho el resto pero que eso era como el colofón a cerrar esa grabación con un momento mágico de verdad y ese momento fue maravilloso esta sí esto es magia tío volaría acabar con un esta sí Miquel también quisimos que participara y que estuviese presente también en este disco y lo casi obligamos porque él le daba vergüenza y no quería y demás a participar en uno de los coros de ese día final y bueno pues el último día con con algún con alguna mistelita por medio lo metimos en la pecera no, no, no al final de la última grabación o me metía a grabar coros o no salía vivo de aquí entonces como me gusta vivir pues no me no tuve otro remedio que que ponerme en la pecera y grabar unos unos cuantos coros hasta que se pierda el miedo hasta que se pierda el miedo hasta que se pierda el miedo ¿cómo estás? ¿estás feliz? las armónicas las ha grabado Chumi de Doctor Divago una banda que lleva 13 discos ya en el mercado o sea que no es cualquier cosa fue espectacular o sea Dylan cosas de estas pero no yo no había visto hasta este momento tal nivel de virtuosismo en un instrumento que es así no hubo que contarle mucho más solo hubo que decirle queremos que vengas con tu armónica tal día si puedes a grabar un par de colaboraciones para nuestro disco y no hubo que decir nada más o sea él se presentó allí con su armónica se plantó delante del micro le pusimos una guía de lo que queríamos que sonase allí y él hizo el resto la verdad lo cojo con el canal sucio y le meto ahí mandada con el drive claro ¿qué tal Miquel? bien solo la culpa es de este la culpa es de este casi nada históricamente pues la banda Mala Conciencia ha contado en algunas ocasiones con teclado hemos tenido un quinto elemento en alguna ocasión y hemos tenido teclado y nos bueno pues tuvo su presencia en su momento y bueno pues para la grabación lo que sí que buscábamos realmente es que el disco al final suene acabe sonando como luego nosotros vamos a poder defenderlo en directo queríamos que se aproximara lo más posible a la idea de directo que tenemos de Mala Conciencia pero sí que es cierto que en alguna canción necesitábamos por ejemplo un sonido de jamón y bueno pues fue en este caso Dani Quinto que es bueno pues un pianista tremendo que toca con gente buenísima y que es amigo personal muy amigo personal de Ángel Vela Ángel también os lo recomendó y pues lo llamamos lo llamamos y vino con su jamón con un Leslie ahí de los años 60 un aparatejo con unas trompetas que daban vueltas y que yo alucinaba de ver cómo funcionaba aquello y es la colaboración que tuvimos respecto al jamón que fue fenomenal yo creo que ahí pues en volumen así está guay está girando despacio y suena no sé si meterme aquí o meterme aquí ni cuando le dé rápido Dani chac chac vale para desearla amigo chau vale vamos al mí vamos al mí al mí final tío vamos al mí ese final hasta que se pierda el miedo basta que se pierda el miedo no he gozado más en mi vida con un instrumento musical nunca el ambiente de estudio ha sido increíble ha sido increíble porque porque aparte de contar con alguien como Ángel hemos contado con dos personas que son grandes profesionales y no solo grandes profesionales sino muy humildes y muy centrados en cuál era su trabajo y que sabían cuándo aportar y cuándo y cuándo dejarnos trabajar como son Miquel y como es David es uno de estos momentos intensos que nos llevaremos para siempre sí a ver fue una grabación muy amena mucha broma mucha risa y mucho curro ¿sabes? es un poco como lo que mola el prototipo perfecto de grabación debería ser así o sea mucha coña mucha risa mucho compañerismo y mucho curro nada tenéis que ir a verlos en directo tenéis que comprar el disco y nada nos vemos por los bares hasta que se pierda el miedo chavales sí hombre a ver yo me lo he pasado muy bien en la grabación ha sido muy divertido los ratos en el bar ha molado mucho y luego bueno también en el estudio mucho café muchas infusiones y bueno y muy bien porque soy gente muy maja todos yo la verdad es que me molan este tipo de experiencias ¿no? porque no solo pares un disco sino que hacéis amigos y que ya son gente con la que puedes contar puedes decir Ricky que necesito que me dejes tú Martin y Ricky está aquí o con Manu que además es vecino del estudio y aquí al lado y sois todos muy majos son un grupo de de amigos que hacen música porque porque les gusta sin ninguna pretensión más que pues que que la escuches y que y que te lo pases bien y que te guste no sé y que te identifiques también con las letras porque hay muchas letras que son muy personales y muy 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 chulas y son ya te digo es como venir a grabar a un a un grupo de amigos como si estuvieran ellos en el local vienen aquí jiji jaja y ahora no no sé que ha sido muy muy agradable muy llevadero y hemos ha habido mucha confianza entre las entre las dos partes eso también se agradece el trato es muy 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 cercano o sea a mí yo personalmente he notado que que era como como de como de la familia ¿no? por así por así decirlo el trabajo las ilusiones y los sueños te llevan a cumplir tus objetivos y en este caso nosotros no hemos tenido ningún miedo en echarnos a la piscina en poner todo de nuestra parte para que para que estos sueños de cuatro amigos que se juntaron hace mucho tiempo para intentar hacer música para pasarlo bien y para devolver a bastante gente mucho mucho del cariño que ellos nos dan sea realidad por lo tanto lo único que tengo que decir es muchísimas gracias a todos y fundamentalmente hasta que se pierda el miedo a ver bueno vamos a brindar hasta que se pierda el miedo hasta que se pierda el miedo hasta que se pierda que se pierda el miedo